Cumbia En tus ojitos se ve que eres chica coqueta En tus ojitos se ve que te gusta el vacilón En tus ojitos se ve que eres chica coqueta En tus ojitos se ve que te gusta el vacilón Chica coqueta, no quiero tu amor Tú eres para un día, solo un vacilón Chica coqueta, no quiero tu amor Tú eres para un día, solo un vacilón Música Sola quedarás, ni un amor tendrás Chica coqueta, chica vacilón Chica coqueta, chica vacilón Rrrr, rico sabor Antonio Ponce Y su grupo Brinda Borotón en Perú Coyote Estudios Estudios Vamos bailando, vamos bailando En tus ojitos se ve que eres chica coqueta En tus ojitos se ve que te gusta el vacilón En tus ojitos se ve que eres chica coqueta En tus ojitos se ve que te gusta el vacilón Chica coqueta, chica coqueta Chica coqueta, no quiero tu amor Tú eres para un día, solo un vacilón Chica coqueta, no quiero tu amor Tú eres para un día, solo un vacilón Chica coqueta, no quiero tu amor Sola quedarás, ni un amor tendrás Chica coqueta, chica vacilón Chica coqueta, chica vacilón Coyote Estudios Borotón en Perú Borotón en Perú